Hola, bienvenidos a una nueva parte de RuneFactory, hoy vamos a continuar, vamos a volver a pelear contra los leones y esta vez tengo otra estrategia porque me di cuenta de algo, siempre que peleamos contra un jefe cuando le queda menos de la mitad de la vida, se hacen más fuertes y más veloces, empiezan a titilar así de color negro, así, y ahora voy a atacar al león violeta, primero, así que bueno, vamos a ver que hacemos vamos primero por el violeta, porque la otra vez el violeta se hizo muy fuerte cuando vencimos a en rojo así que vamos a intercambiar bien, bien así, rápido hay que hacerlo ahora corremos, 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 corremos cuidado con el viento ese cuidado bien esto es medio suicida lo que estoy haciendo, ahí se curó, ven vamos, 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 hay que esquivar al rojo y hay que esperar a que el otro lance un ataque ahí está cuidado ahí está, ahí está, ahí está, ahí está cuidado, ay la puta madre, me dolió, me dolió, me dolió ahí está, ahí murió el violeta hay que tener cuidado con este, hay que tener cuidado con este porque no llega a pegar y nos come vivo ahora ven como se hace este uy, 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 uy va a ser más rápido este, hay que tener cuidado cuidado hay que dejarlo que ataque ahí está, muy bien uy, 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 uy ¡Maldita, león! Ahí está, muy bien. Vamos, tranquilos. Joya, joya. Ahí está, muy bien. Esto lo vamos a agarrar. Ya no lo van a necesitar ellos, así que bueno. Bien, 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 bien. Bueno, como sucede siempre, seguramente ahí atrás debe haber una orbe. Una orb, como quieran decirle. Y vamos a ver qué recuerda a Mika esta vez. ¡Suscríbete al canal! Ah, parece que 5 monstruos vinieron al bosque, al bosque, al pueblo, el mapache, el esquemillo son los enemigos que derrotamos, carmesí y purpurio que deben ser los dos guiones de ahora, y falta uno más, que no lo puede recordar, buenísimo, y debe quedar un orc más todavía, así que bueno, vamos a volver a la ciudad, y como sucede siempre después que vencemos a un jefe, a ver que pasa con Shara, cada vez que derrotamos a un jefe, hay nuevas armas y todo eso, así que vamos a ver que hay ahora, hola Kaius, vamos a comprar, obviamente lo primero que vamos a comprar va a ser la nueva espada, uh, miren, esta es la que tenemos ahora, quince mil, dieciocho mil, ataque, vamos a comprar la espada suerte, es más fácil, la 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 la, o la Sakura, no, vamos a comprarla, esta esta buena, es una espalda maldita, tiene veneno, esta no tiene nada, no, o si, vamos a comprar la Sakura, buenísimo, a ver el escudo hace mil quinientos, tenemos, dieciocho mil, no se si llegamos porque quiero comprar, ehh, un martillo para poder romper las rocas, y todo eso, esta cinco mil, vale, martillo bronce, la nana, de verdad, a ver si nos alcanza para el escudo, ah, si nos alcanza joyas, espadas escudos, vamos a comprar el escudo tortuga. A ver, escudo tortuga. No, esto también está bueno, pero no. Defensa mágica, inteligencia, nos baja la defensa, nos vamos a comprar escudo tortuga. Y nos quedamos sin plata. Bastamos los 33.000 de oro en segundos. Y todavía faltan las botas y todo eso. A ver, lo vamos a cambiar. Vamos a poner la espadita. Y el escudo tortuga. Qué raro, ¿no? Un escudo tortuga. Soy una tortuga ninja ahora. A ver. No, dije que raro el escudo tortuga porque principalmente los escudos tortugas son los primeros en aparecer en los juegos. Se dan como débiles. Pero bueno, acá parece que son fuentes. Vamos a vender nuestra arma. Esta. Del escudo. Ya no lo necesitamos, creo. Esto lo tenemos que plantar. Ah, tenemos que ver cómo están nuestros cultivos. Me parece que ya está. Ya están los pepinos. Vamos a regar. Todavía tengo que ver cómo atrapar monstruos. Venga, por la madre. Porque no pude meter a nadie. Ta, 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 ta. Ya está. Vamos a regar acá. Vamos a poner el pimiento verde. Listo. Eh, pepino. Parece que no están todavía las pepinos. No importa. a ver. Ah, vamos a probar el martillo. Ahí está. Parece que no nos da nada esto. A ver estas rocas grandes. Ahí está. Qué mierda. Qué agarré. Una roca. No sirve algo la roca. A ver. Vamos a ver cuánto sale la roca está. Construida. Puede ser construida con un más. A ver acá. Lo que nos dieron los leones. Piel de león azul. No me gusta. Dificultad, ataque, defensa. Este lo vamos a guardar. Este lo voy a vender. Y este pelaje. De mejora existe derribos. Pero no tengo nada. Troce un martillo. Este lo vamos a vender. El salvenino también. Eh, a ver. Que dije que vendía el salvenino. Lo vendemos. Este lo vendemos. No, no te vayas. Y el pedazo este martillo también. Ahora vamos a volver. Eh, je, je. Vamos a guardar lo que tenemos acá en el baúl. Tenemos bronze, hierro y bronze. Tenemos que ver. Ese lo voy a hacer después yo solo. Porque si no va a ser medio aburrido probar la herrería y todo eso. Pero igual, cuando descubra algo, se los digo. Igual creo que tenemos que conseguir madera. Lo que habíamos hecho era el taller, creo. No me acuerdo de nada. Pero tengo que hacer la forja o el taller. No sé que tenemos ahora. No, tenemos el taller. Tengo que hacer la forja. No está, justamente. No importa. Ahora, la manera de conseguir plata. Bueno, a lo mejor parece... Seguramente tenemos que venir por acá. Ahí está. Era el lugar que nos faltaba. Y esa risa no me gustó nada. Es como la risa de un fantasma. Semillas mágicas. Ya sabemos quién vende semillas mágicas. Yara creo que las vende. Pero a ver, vamos a intentar pescar. Uy, ese pez me gusta. Si lo pescamos vamos a tener platita. Ah, cuesta tanto. Ay, la puta madre. Perdón, perdón. Lo cuesta tanto acá. Ay, Dios. Hay que ser muy milimétrico para esto. Ya son las siete. Ahí está. ¿Qué pescamos? Oh, este no. Un calamar. No sale nada. Este pez. A ver. 80. Horrible. Uh, ese es grande. Ese me gusta. Pez globo. A ver cuánto sale el pez globo. Opa. 5700. ¿Ven? Esta es una buena manera de hacer plata. Bueno. Hay que tener suerte solamente. Y bueno. Y un poco de puntería también. Y lo mejor es que no se paga para pescar. Pero vamos a explorar un poco acá. Aunque no me gustaría esperar tanto. A ver. ¿Qué dice acá? Punto de guardador. Sí, voy a guardar. Pero al pedo. No importa. A ver qué es el cartel. Nivel 40. No importa. Ciudad. Eh, zona helada. Donde el hielo nunca se derrite. Los monstruos más fuertes. Estudir el terreno. Tendrás que encontrar una manera de cruzarlo. Productos explotables. Vamos a ver. Chatarra. Plata. Oro. Platino. Cristal de agua. Zafira. Monstruos de aquí. Flos de cristal dorado. Frosty. Lobos plateados. Sí, son todos los nombres. El mamundo. Uh, no. Mirá todos los bichos que dan. Vikingo. Vikingo. Jojo. El vikingo. ¿Sabés cómo nos hace? Mirá, mirá. No. Ay, no. No tengo vida. No. Mejor no. Mirá, queda pescando un cachito más y nos vamos a dormir y después tengo ya descansado con todas las energías. A ver qué viene. Pesca, pesca, pesca. Ay, Dios. No sé cuánto tengo acá. Habilidad, habilidad. Bueno. ¿Cómo subimos la habilidad con la espada? Es tremendo. Pesca larga, nada. Batallas, agricultura, tala. Pesca, once por ciento. Ah, joya. Bueno. Entonces hay que pescar mucho. Minería. No tenemos nada, casi. Eh, no. Minería no tenemos nada. Minería. Un poquito. Pasear, dormir, comer. Comer. No comemos nada tampoco. Bueno, eso es bueno porque... Quiere decir que no nos pegan tanto. Defensa, habilidad mejorada por recibir daño. Bueno. En eso sí estamos. Somos expertos en recibir daño, resistencia a veneno, sello, paralizar, dormir, fatiga. Qué raro que no haya para herrerías, ¿no? No hay herrerías. Qué raro. No importa. Dale, vení, pescá. Picá, digo, mejor dicho. Mirá vos. Agarro el más enano. Me gustaría que sea enano pero caro. 60, 20. No vale nada. 60, 20. No vale nada. Uy, ese no. Nooo. Vamos. Vamos, pesquen, malditos. Pesquen. Piquen. Mejor dicho. Eso. Uy, mirá ese buscaría pescar. Ahí me anticipé un poquito. Ahí está. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué tarán? Me dormí. Creí que iba a ser... No importa. No importa. Vamos a seguir. Otro día pescando. Podemos probar pescar acá abajo. Están todos muriendo ahora. Así que no hay problema. Los bichos no duermen, obviamente. Morir de sucio. Ese me va a escupir seguramente. Sí. Esto también. Tiene que haber escarabajos. Ah, qué carajo. No había nadie ahí. Ahí está, escarabajo. Estos no nos hacen nada. Así que no se puede comer. Peces. No hay peces. No hay ni un pez, loco. Hola. Mira. No, vamos a dormir. Esto es bueno. Hora de descansar. Sí, sí, sí. Bien. Bajemos. Vamos a ver. Uy, esto es todo seco. Lo regué ayer. Lo regué ayer. Lo regué ayer y mira cómo están. Estos pepinos ya no están. Bah, no importa. A ver, vamos a explorar ahora acá. Un poquito. No del todo. Nivel 32. Estamos 8 niveles abajo de lo que el cartel nos ha besado. A ver, voy a dejar que me peguen. No. Ay, no. Pégame. Uy. Ah, no me hiciste mucho dinero. A ver cuánta vida tenés. De alrededor de 500. Este es un cofre. Oh, oye. Un quesito. Sash. Sashimi. Ah, el sashimi se lo vamos a regalar a algunos que les gusta el sashimi en el pueblo. La verdad es que no sé para qué sirve darle cosas. Pero bueno. Capaz que es para subir la... La amistad y todo eso. Acá están dos. Yo qué sé. Porco. Orcos. Vengan a mí, orcos. Van a morir todos juntos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ahí está. Lo envenené. Eso fue. Oso. Uy. A ver cuánta vida le saca el veneno. 50. Ah, bueno. Me gusta, me gusta. A ver. Vamos a seguir un poco más. Uy. A este lo curé. No sé por qué. Uy. Ahí. Uy. Estos me van a pegar mal. No, no me gustó nada eso. No me gustó nada. No me gustó nada. No me gustó nada. Vamos a romper acá. Primero. 17. 17. Ya está. Se rompió. Al fin. Esto no me gusta nada. No me gustó nada. Joya, joya. Tengo que usar el ataque. Este bicho que es como gelatina me parece que debe ser de veneno. Por eso no me puede pegar con la espada. Eh, vinito. Nos vamos a emborrachar. Level Up. Bien. Este bicho no se deja matar. Ahí está. Ahí hay un nabo. Eh, nabo. No seas nabo. Y una semilla de nabo. Hierba, rama. ¿Qué tenemos acá? Esto quiero. Quiero romper con él. Martillo, si se puede. Ahí está. Plata. Uh, qué lindo. Bueno, ahora podemos empezar a hacer cosas. Después voy a verlo. Dos de plata. ¿Esto qué es? Chatarra. Bueno, la chatarra no creo que sirva mucho. Orito. Y plata. Uy, ya me estoy pasando con el video. Yo estoy re entretenido acá mostrándoles esto. Bueno. Me voy a dejar acá. Vamos a volver hasta la entrada del... De acá. Y lo dejo acá. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir explorando en el próximo video un poco más. Ahora voy a ir. Primero voy a ver un poco la herrería y voy a subir un poco los niveles. Y nada más. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.